Desde Barajagua, Cueto, Holguín, tierra mambisa y rebelde que vio nacer el caricaturista Tomás y Rodríguez Ayas, los trabajadores de la Casa Comunal de Cultura y los familiares del artista enviamos un valuroso saludo a la 22 Bienal Internacional del Humor y a los participantes del concurso Come Online. Gracias por su participación. Gracias por ver el video.